Pues es un logro fenomenal, de verdad que nos llena de orgullo, nos sentimos parte de esta historia porque el bolero vive y seguirá viviendo en la frecuencia radiofónica del 1220 de AM y bueno, nos congratulamos por el bolero, felicitamos mucho al Instituto Bolero México por el trabajo tan cuidadoso que ha hecho para que esto se logre, a todos los que han formado parte de esta iniciativa, a la parte que corresponde también a Cuba y bueno, estamos de fiesta, seguiremos de fiesta y lo festejaremos a ritmo de bolero, con poesía de bolero, con ambiente de bolero. Muchas gracias, felicidades.